Hello my friends, bienvenidos queridos amigos, os saluda Richard Groy, vamos con la misióncita del Cíclope. Como os decía, el Cíclope es a misión. Que nos puede proporcionar el barco para salir de aquí y todo eso, mira, aquí hay uno que no tenemos fichado. Así que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el Cíclope. 8, 9, 10, que tengamos así catalogados. Vamos a petarnos a flechas. Deberíamos haber hecho las flechas ya de fuego y todo eso, ¿no? ¿Qué si empezamos tocando al Cíclope? ¿Tendrías a todos ya en alerta? No es tan buena idea. ¡Gracias! ¡Gracias! Cinemática. Los dioses son mis testigos, ¡lo juro! ¡Qué dioses! ¿Cuál es la diferencia? ¡Todos ellos lo juro! ¡Todos! En toda mi vida había oído alguien decir tantas chorradas sobre dioses. ¡Soltadlo! ¡Nadie en esta isla puede decir esa palabra! ¿Ha dicho Cíclope? ¿Y te ha ofendido? ¡No me gusta que me llamen así! ¡No lo he hecho! ¡Pero eres muy gordo! ¡Digo, fuerte y grande! Y, la verdad, solamente tienes un ojo. ¡Mi ojo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Y no mataré a Marcos por obligarte a robarlo! ¡Dámelo ya! ¿Lo quieres? ¡Corre tras él! ¡Corre tras él! ¡Morirás! ¡A muerto! ¡Esta sí es divertida! ¡Esta sí es divertida! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! Ahora si podemos ir a la cueva. Estos parece que están reseteados. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a meternos aquí y a ver que dice Icarus, mira a ver cuántos quedan, anda. Ahí los dos juntitos. Ah mira, si pasas por encima del fuego, eso mola. Mola aunque es un poco raro. Mola aunque es un poco raro. No, vamos, vamos. Todavía quedan otros dos aquí. No, vamos. No, vamos. Y todavía hay que matar a los otros que quedan. Bueno, ahí está no sé qué movida. No, vamos. No, vamos. No, vamos. No, vamos. No, vamos. Me queda el tanto ese. Ahí. ¡Buscad cobertura! Nos disparan desde allí. ¡Vas para allá! ¡Vamos! 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 No debemos demorarnos más. Hasta ratas como estas tienen amigos en Cefalonia. Por Zeus, los bandidos de Cefalonia son algo serio. Menos mal que estás conmigo. Se nota que te tienen miedo. Es que son misiones tan raras. Porque es muy raro. ¿Dónde va este? A la cinemática. Claro. Después de pasarme toda la vida en la mar, habría sido una gran vergüenza ahogarme en una vasija así. ¡Ay! Pero ¿dónde están mis modales? Soy Barnabás, capitán de la Adrastea. Bueno, Barnabás, es un placer conocerte. Yo soy Alexios, mistios de oficio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Pero seguro que eres mucho más que eso. ¿A qué te refieres? Cuando me metieron la cabeza bajo el agua, recé a los dioses. Y cuando lo han sacado, tú estabas ahí. Es que había un trigger. Toda cefalonia ha oído tus plegarias. Solo que yo estaba más cerca. ¡Ja, ja, ja, ja! Y resulta que luchas como Aquiles, mientras el águila de Zeus sobrevuela tu cabeza. El águila de Zeus. Háblame del barco, anda. Así que tienes un barco. ¡Claro! No quieran los dioses que acabe en un lugar así. ¿Dónde está ahora? Gracias a ti. Sigue en el puerto de Sami, donde lo dejé. Me parece que me debes una. Viendo que te he salvado la vida y el barco, diría que me lo debes. ¡Qué vistios tan listo! ¿Sabes a quién me recuerdas? A mí. Ja, 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 ja. Mucho más joven, claro. Antes de que encontrara mi propósito y perdiera un ojo. Estás cambiando de tema. Oh, sí. Lo siento. Tienes razón. Te debo la vida. ¿Qué puede hacer el humilde Barnabás por el poderoso Alexios? Un barco y una tripulación. Un barco y una tripulación. Ja, 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 ja. Lo que necesites. ¿Eso es un sí? Cuenta conmigo. Con mi barco y con mi tripulación. Está claro que no eres de aquí. Ja, 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 ja. ¡Dioses, no! Y estoy agradecido por ello. Venga, vamos a verla a Drastea. Y aquí no nos ha quedado nada. Espera. Ahora voy. Ten cuidado los lobos. Un tesoro. Hombre, me ha dejado un tesoro. Qué caro. Echa un ojo a ver si encuentras un tesoro. Mira, además queda uno ahí. Ahora voy. Capitán no sé qué. ¡Argad! ¡No venga! ¡Gracias! Y claro lo del tesoro Mira bien Ahora aquí Un lobo Un lobo Vamos a morir Venga que se nos hace tarde Se busca el tesoro Esta como por aquí No 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 apunto déjanamelo, no apunta me puedo llevar a favor no sé si deberíamos... ¿hemos subido nivel, no? hemos matado el Ciclopain y nos dan nivel 81, tú estas son palabras mayores en cuanto tú nos digas, capitán espera espérame, Alexios, ya he hecho el equipaje quieres venirte, ¿no? si tú te vas, yo me voy eres muy pequeña cefalonias tú ahora las dos opciones son que se queda no eres bastante mayor no puedo estar cuidando de ti todo el tiempo sé cuidar de mí yo solita no necesito ayuda aunque eso fuera verdad no es tu momento pero no te daré problemas prometido si no vas a volver nunca, tío si no puedo ir, llévate a Jara ¿Jara? mi águila mascota, es mi amiga Mater me la regaló pero ahora será tu amiga y será como si yo estuviera contigo ya sabes para que te acuerdes y le damos a ella gracias, Fede muñeco de Popeye además, yo ya tengo a Kina para jugar, como la salvaste pero no la agobies aún estará delicada por la fiebre pero tienes que prometerme que nos volveremos a ver dejarla con una promesa incumplida con una ilusión dejarla con la verdad no voy a volver a cefalonia ya nos volveremos a ver prometido nos veremos muchas veces más no te metas en líos hasta entonces no lo haré, tranquilo vale, puedes irte bueno, los personajes han ganado ¿te vas de cefalonia sin despedirte de tu queridísimo Marcos? dime que no es verdad bueno, estás aquí por tanto, no es verdad adios Marcos todos estos años de camaradería eres insustituible bueno, puede que algún día necesite a otro ayudante pero no será fácil vamos, dame un abrazote démonos la mano, Sophie sin maricona y que te depara el futuro a ti vino, por supuesto aunque nunca sabes cuando se van a secar las cepas siempre estoy listo para otra aventura hablando de aventuras tengo un trabajo para ti, querida Fede una aventura sí ya está siguiendo tus pasos no es verdad, amigo mío bueno, una primera parte del juego muy arriesgada venga, sí qué cojones una primera parte del juego muy arriesgada porque tardas mucho, mucho, mucho en cogerle cariño a la historia a los personajes la buena noticia es que se les coge cariño disponte a zarpar ya es hora de irse bien las mareas no esperan a hombre ni mujer hora de irse bien qué rumbo ponemos a dónde de este gran y hermoso mundo quiere ir el poderoso Alexios a Megaride Megaride pero son aguas de guerra esas alguien quiere la cabeza de un general de cuál le llaman el lobo el lobo vas a matar a Nicolaos de Esparta Nicolaos de Esparta el cuñao de su padre el oráculo ha hablado para que no caiga Esparta la criatura ha de caer primero no puedes permitirlo por favor no nos hará daño nos ayudará nos guiará silencio no para no lo haga no 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 asesino lo han matado arrojadlo paga por su deshonra por la vida robada no es de Esparta Nicolaos a Nicolaos es Nicolaos no es leónidas se parece pero no ahí va ahí va no no escuches Nicolaos por qué padre Nicolaos para Nicolaos no Nicolaos 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 mírame mírame Nicolaos no no escuches hay que leer que leerá libérate del veneno tu estirpe está manchada padre por Esparta no no mi criatura Alexios 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 no 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 llévame a Megaride vamos no lo entiendo de todos los lugares bajo Helios por qué arriesgarse a ir ahí енно el lobo de Esparta es mi padre ¡Gracias! Nada como la brisa del mar ¿Siempre parece que se mueve la cubierta? Tengo la idea perfecta para que te acostumbres a la mar ¿Ah, sí? ¿Y cuáles? Mientras el cíclope me daba una paliza, sus piratas se llevaron mi cargamento Conozco su barco y sé a dónde se dirigen ¿Qué te parece si los recuperamos? De acuerdo, es una buena ocasión para ver tu barco y a tus hombres en acción Muy bien, venga en marcha A ver cómo han aguantado las velas Bueno Echarse a la mar al nivel 7 Han arriesgado mucho Ubisoft con este arranque de juego Porque ahora está interesante De verdad, igual que saqué Pegas Y fui muy crítico al principio Tengo que decir Que ahora mismo me apetece muchísimo Saber qué pasa, cómo continúa la historia Pero también pues como Contador de historias Guionista profesional que fui Cineasta Pues Según mi criterio Yo jamás me hubiera tirado a una piscina así Teniendo una historia tan interesante Un conflicto tan interesante Porque Alexius ahora tiene que matar A su padre Lo veremos en el siguiente episodio La continuación, ¿no? Cómo mata a su padre Me haría ilusión que comentaseis algo Para Saber qué os parece Hasta luego amigos We've been loving in the morning Loving in the evening In the park On the beach We've been loving on top of city lights In the countryside On the bars On the streets Rainy nights Sunny days Anytime Anytime Any place You and me Nothing else matters As long as I have ya From now From now We've been loving in the morning Loving in the evening In the park On the beach We've been loving on top of city lights In the countryside On the bars On the streets Rainy nights Sunny days Anytime Any place You and me Nothing else matters As long as I have ya From now And here After After this You know how I do it It's smooth But you're not, baby